Hoy tenemos un Evangelio tomado del capítulo quinto de San Juan. Se trata de la curación de un hombre paralítico y hay varias cosas que nos van a llamar la atención en el relato de esta curación. Lo primero apareció una vez cuando estaba haciendo yo mis estudios básicos de teología para la ordenación sacerdotal. Ahora, recuerdo que cuando estábamos estudiando este texto en aquella época, alguno de mis compañeros levantó la mano para hacer una pregunta. Dijo, ¿es casualidad que Cristo realizara tantos milagros en sábado? Una pregunta interesante porque efectivamente si vemos en los Evangelios, encontramos que en varias ocasiones los milagros sucedían precisamente en sábado. Y eso era motivo de controversia para los adversarios o con los adversarios del Señor Jesucristo. Porque para ellos el sábado era un lugar o era un tiempo, perdón, de inactividad. Se supone que el sábado es el tiempo para no hacer absolutamente nada. La actividad física quedaba tan limitada que según la costumbre de algunos judíos de aquella época, había incluso que contar el número de pasos que se podían dar en el día. O sea, tú imagínate qué clase de tortura es estar uno desde el comienzo en la mañana contando, aquí llevo 12 pasos para irme a lavar los dientes, ahora llevo 48 pasos para ir a desayunar, ahora llevo 75 pasos porque tuve que ir a conseguir un poco de pan a la esquina. Esa era la manera como algunos en aquella época entendían el tema del sábado, como una especie de conteo permanente. Estaban de esa manera esclavizados a la letra. Y en ese ambiente Jesucristo realiza muchos milagros. Por eso a veces es criticado, por el solo hecho de curar, porque algunos fariseos interpretaban las curaciones como un trabajo. Y si tú estás trabajando en sábado, entonces estás desobedeciendo el sábado. Esa era la manera como algunos de ellos pensaban. Por eso la pregunta de mi compañero tenía mucho sentido. ¿De verdad era a propósito que Jesús hiciera tantos milagros en sábado, sobre todo tantas curaciones? Ese es el caso también con el milagro de este capítulo quinto de San Juan. A mí me parece que puede orientarnos bastante lo que nos muestra el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret. Nos lleva a una conclusión muy interesante. Y es que el verdadero sentido del sábado viene a darlo precisamente el Señor Jesús. Es decir, lo que buscaba el Antiguo Testamento, lo que buscaba la ley de Moisés con el sábado, eso es lo que viene a completarse, es lo que viene a realizarse con la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque el sentido profundo del sábado no es la inactividad física, sino más bien es la gozosa actividad del corazón que descubre de un modo nuevo su dignidad como Hijo de Dios y como partícipe de la alianza santa con el Señor. Eso es lo grandioso del sábado. Lo grandioso del sábado es el glorificar a Dios, el renovar nuestra alianza con Él y sobre todo el descubrir en Él nuestro descanso. Así que tiene mucho sentido que el día sábado, precisamente el día sábado, Jesús realizara esta clase de milagros. Porque según enseña el Papa Benedicto, en realidad lo que nos estaba enseñando Jesucristo es que Él, Él es nuestro sábado. Cristo es nuestro sábado. Porque en Cristo está nuestro verdadero descanso. En Cristo está ese espacio bendito para darle la gloria a Papá Dios. En Cristo está la renovación de la alianza. Y en Cristo está nuestro verdadero descanso. Bendito sea Jesucristo, verdadero sábado de nuestras almas. Bendito sea Jesucristo,